que tal gente de youtube espero que se encuentren súper bien amigos de esta ocasión les vengo con una nueva maqueta de finance and freddy's y pues es como unos tipos nightmare o no sé como son los muñecos y viene con un guardia de seguridad pero eso sí quién sabe quién carajo o sea si jeremy o mike no sabe pero entonces les voy a mostrar si se le alcancen a ver bien tienen unos cinco figuritas de finance and freddy y pues viene chica bonnie foxy y freddy y el guardia de seguridad ya les dije pero qué carajo les voy a mostrar rápido amigos porque como les digo no puedo hablar mucho esto sin parceres hacen mucho ruido a la cámara nos lo voy a mostrar rápida este es chica este es como un nightmare pero un poquito más como que más económicos es articulado brazos y cabeza nada más amigos voy a mostrar el otro que es bonnie les digo que es como que un poquito más sencillitos esta 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 su pinche cara para que lo vean y luego no estoy diciendo que no me muestro bien aquí tenemos a foxy este sí como que sí me gustó pero son como fan game pero están tan padres amigos de verdad que sí recuerda que los puedes conseguir recuerda seguirme en mi facebook porque ahí es donde les voy a contestar todas sus dudas aquí tenemos a freddy y aquí tenemos a freddy es como nightmare si son como nightmare pero así como que piratas en pocas palabras yo les voy a enseñar a michael ah yo le voy a decir michael como se llame carajo se llame esa pinche madre ah jajajaj donde está donde está bueno aquí está Mike viene con su mascarita pero aquí ya me la deje a ver permíteme bueno se los voy a enseñar nada mas asi es igual que el grande que tenia como el que les mostré en ese tiempo este es Mike pero no se porque le pusieron la cara como diabólica como de calavera no ah ah calavera y con uno y asi como si le hubieran dado un balazo en la cara miren da un pinche balazo en la cara espero que les haya gustado este unboxing amigos es sencillo la maqueta que me mandaron la verdad no tiene nada que ver en el fans ready es tanto raro los muñecos dale like suscríbete y comenta amigos recuerda que vamos a estar subiendo videos de lunes a domingo si falla uno es porque subimos varios videos en un dia ya es que luego subimos 5 videos casi diarios pero porque a veces no voy a subir en unos dias por eso se suben asi y bueno amigos espero que les haya gustado este unboxing y nos vemos en otro proximo unboxing aqui les voy a mostrar el ultimo unboxing que voy a grabar en este dia y bueno amigos nos vemos cuídense mucho y nos vemos en otro proximo video para el canal bueno y y y y y Gracias por ver el video.